Y a partir del mes de enero, febrero, vamos a empezar a implementarlo. Vamos a empezar a implementarlo. ¿Y eso es cuando va a permitir a seguir haciendo obras de este tipo? Y sí, esa es la idea. Esa es la idea de recuperar y vemos a ver cuánto recuperamos y va a haber un fondo específico para eso y veremos a ver cómo va la recuperación y va a ser importante que es la idea, es decir, que se pague para poder hacer obras en otros lugares de Wink. ¿Se prueba pavimento, cordón puneta? Lo que sea. Normalmente lo que están pidiendo muchos los vecinos es cordón puneta y pavimento o en su defecto a la doquinada. Lo positivo es que ha habido modificaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es la función que tiene el Consejo Deliberante. Nosotros podemos mandar un proyecto desde el Ejecutivo, a lo mejor desde una visión, y el Consejo Deliberante tiene sus integrantes para que puedan ser discutidos, para que se pueda modificar, para que se pueda ver. Y bueno, hoy terminamos con un fondo de obras públicas que le sirve absolutamente a todo y le sirve a la municipalidad para poder seguir avanzando en la obra pública. ¿Qué se provoca una idea? Así es. ¿O es un respaldo? Un respaldo de los concejales, por supuesto. Que así tiene que ser. Yo creo que tenemos que mirarlo desde la visión de lo político, estrictamente político. Cada uno va a pelear por su idea en el día de la elección o viendo cómo cada uno con su programa, su proyecto político. Pero hay cosas que no podemos retrasar a nuestra localidad. Hay cosas que son objetivas. Si vos tenés la posibilidad, no seríamos equitativos con el resto de la localidad, si en definitiva no recuperamos lo que nos dieron gratis y que tenemos la posibilidad de poder hacer obra en otros puntos, ¿no es cierto? Como por ejemplo terminar la calle Uruguay, que es el acceso al hospital, como nos están pidiendo en la zona de la radio LB22 para al este, es decir, la calle Santa Fe, la calle Fermina Larcia, o como en otros sectores, por ejemplo la calle Tucumán, muchos sectores en definitiva que estamos trabajando y que tenemos que seguir avanzando en este sentido. Así que la verdad que ahí es donde tenemos que apuntar fundamentalmente, al consenso de las cosas importantes para nuestra localidad. ¿Lo político? Entendente, usted habló al principio de la nota de la posibilidad de un periodo más. Tiene la posibilidad, ¿no? ¿Cómo llega usted después de estos 14 años? ¿Con la visión de que quizás hace falta un recambio o con las ganas por ahí de crearse un periodo más como para ver culminar las obras que están comenzando en este momento? Bueno, eso lo vamos a analizar en su momento, ¿no es cierto? Es decir, esto no lo puedo tampoco decidir yo, lo tiene que estar decidiendo también el partidiente de mi partido. Yo represento un partido político, aparte hoy estamos integrando una alianza, que es cambiemos, así que bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que puede suceder o qué es lo que puede ocurrir. Yo no digo ni que sí ni que no. Es decir, si las condiciones están dadas para que yo sea candidato de nuevo, tendré que ir como candidato de nuevo. Y si las condiciones están dadas como para que haya un recambio, habrá un recambio en Wink-Arrancó. Es decir, esto hoy a dos años que faltan para las elecciones, todavía tengo un tiempo para pensarlo y tiene un tiempo para pensar la gente del partido. Lo único que yo puedo decir es que estoy con todas las ganas de poder seguir trabajando acá, en otro lugar de política, como legislador, como funcionario, como lo que sea. Es decir, porque no tengo ningún tipo de inconveniente. Esto es una pasión. La política, la gestión es una pasión. Que sea como intendente, bueno, yo creo que es importante, 14 años que voy a cumplir, 16 cuando termine, son importantes. Y si todo amerita como para que pueda seguir, bueno, seguiré siendo candidato, seguiré presentándome a elecciones y que la gente decida si quiere que yo siga un periodo más o no. Así es la democracia, ¿no? Y así es el sistema. Y si tengo que ir a otro lado porque el partido me lo pide, porque la gente pide que vaya como legislador o que vaya como funcionario, en el caso de que pueda ganar Cambiemos en Córdoba, también puedo tener una oportunidad importante de poder ser funcionario provincial, también lo haremos. Es decir, no tengo inconveniente de ocupar el lugar, soy un soldado. Entonces tengo que tratar de ver la posibilidad de que pertenezco a un partido político y tengo gente en la cual me puede seguir y, bueno, me puede decir, bueno, ubiquémonos en tal o cual lugar, ¿no es cierto? Lo que yo digo y dejo claro es las ganas de siempre de seguir siendo y de poder brindarme a la sociedad en el lugar que me toque y que me ubique la gente con el voto. ¡Gracias!